¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un de más al canal, bienvenidos a Crash of Cars Chicos, 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 ya tenemos la ubicación del nuevo coche oculto Os lo voy a decir en este vídeo, es muy sencillito Ahora os voy a explicar yo dos cosillas y listo Venga, vamos al lío, quiero 5 likes por persona Primera cosa chicos, estoy viendo por ahí vídeos de que hay que pisar piedras Que no sé qué, no sé cuánto Vale chicos, lo único que tenéis que hacer es ir primero No sé si habrá orden o no Vosotros si queréis, por si acaso lo hacéis en el mismo orden que yo He ido primeramente a esta parte, me he quedado dentro de la niebla Nada, unos segundos, vosotros estéis el tiempo que haga falta Hasta que aparezca el espectro, como lo queréis llamar, lo que sea Lo iremos a esta segunda ubicación a la que doy yo Esperaremos otra vez, para que salga el espectro La clave Que es que, claro, lo he dicho antes Mucha gente se piensa que pisar las piedras es de fe No chicos, yo me he quedado en la niebla Quedándome dentro de la niebla sin moverme En cuestión de segundos me han aparecido todos los espectros Parcas, como los queréis llamar Vamos a la puerta A la verja que da enfrente de la mansión Esperamos un poquito más hasta que aparezca este espectro Y luego ya la cuarta y última ubicación Que es, bueno, quedarnos enfrente del árbol Y por último, bueno, nos acercamos al centro del mapa Donde hay una zona Ahí sí que hay piedras Que vale, debemos de ir Haciendo círculos O quedándonos dentro Básicamente Yo por si acaso he estado dando unas vueltecitas Pisando todas las piedras Hasta que se me ha iluminado Y bueno, me he metido para adentro Como habéis visto Y ya me ha salido este nuevo coche oculto Con forma de calabaza Estamos en Halloween chicos Felicitaros, ya que estoy en Halloween Este es mi regalo Os traigo aquí este coche oculto En forma de calabaza Este bosque encantado, la verdad Que está muy guay Crash of Cars Lo ha hecho muy bien Y nada más Chicos Como siempre Un like Un like chicos Nuevo coche oculto Y les vemos en el próximo vídeo Suscríbete, eh Suscríbete